Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su casa, a su canal El Espacio de Kika. Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más y pues en esta ocasión les tengo mi canasta mensual del mes de noviembre. Aquí tengo una invitada, no tan invitada. Estoy viendo su teléfono. Ya saben, TikTok un rato. Y pues vamos a comenzar con la canasta mensual del mes de noviembre. Ahora ya vengo sola, ya no vengo acompañada y pues comencemos. Mi nombre es Erika para todas las personas que van llegando y que no me conocen y pues les doy la cordial bienvenida a un video más. Voy a empezar por los delineadores que fue lo primero que agarré. Me quiero terminar estos delineadores negros, están así chiquitos. Me quiero terminar este delineador que es el que traigo de labios. Es este. Me quiero terminar este otro delineador de labios. Me quiero terminar este que es de cejas. Y pues ya que se vea que de verdad uso mis cosméticos, chicas. Me hice mensa el mes de octubre porque me he dicho que es de andar en la depresión. Ya saben, con crisis existenciales que luego todos tenemos. Pero bueno, voy a estar usando este iluminador de Younique en polvo. Igual me lo quiero terminar. Vean ya cuánto me queda. Le di bastante uso la vez que lo apliqué en el mes de septiembre, creo. Si no mal recuerdo, ustedes recuérdenme. Es en polvo. Vean, así es en polvo. Es muy tenue, casi no se nota, pero bueno, igual y ya sobre el maquillaje fija diferente. Aquí solo se ven brillos. Pero bueno, igual y lo voy a estar aplicando con una brochita así en el cuello o algo así. Ese voy a estar usando de polvos. Les estoy grabando hoy 2 de noviembre y ya empecé a usar los productos desde ayer primero y hoy. Y estoy usando hoy este de Maja. Es polvo en crema. Vean, igual me lo termino este mes, chicas. Ya para decirle adiós. Muy bueno, me gustó. Y pues para probar otras cosas. Ese me... Le quiero dar más uso a este rubor de Bisú de Chabacano. Vean como ya lo tengo. Aquí decía Chabacano. Y pues vean, lo quiero seguir usando y terminarlo junto con él. Voy a estar alternando mis productos de mi canasta mensual con los de mi Project Pan. Porque ya saben que ya se viene el mes de diciembre y ahí les tengo que rendir cuentas de cuánto fue lo que terminé de mi Project Pan y todo eso. De bases voy a estar usando esta base de maquillaje, la Revlon Colorstay. Es este de cobertura completa. Vean, es esta. Vamos a estrenarla. Yo sé que ya es una base muy vista. Pero en mi canal no. Entonces vamos a verla. Aparte fue un obsequio. Entonces vamos a pasar a las paletas. Voy a estar usando esta de Sanillé. La pigmentación es muy buena. A mí me encanta en lo personal. Ahorita estoy usando mi maquillaje. Lo realicé con esta sombrita. En la parte de aquí arriba. En la parte de aquí es esta. Y en la parte de aquí es esta. Y en la parte de aquí abajo, esta. Y pues, ahora sí pienso ocuparlas todas, chicas. La pigmentación es súper buena. Me encanta. Vean. Ya saben que no es lo mismo en los ojos a en los brazos. Pero pues vean. Están padrísimas estas paletitas. Permítanme que agarre el papel para limpiarme los suechos. Voy a estar usando mi Super Mega Clon. Que me encanta. No es original. Pero vean como me encanta. Que así la dejé de la última vez que la usé. Y pues esta ocasión la voy a usar más. Voy a usar estos tonitos que son como que otoñales, navideños. Bueno, así. Muy buenos. Voy a estar ocupando esta. Y ya tengo mis dedos limpios. Voy a suechar esta mate. Esta naranja. Y esta brillosa. Vean, son estos tres los colores. Y este y este. Aquí está el mate. Aquí está el naranja. Y aquí está el nacrado. O sea, este. Y pues, vean. Me encanta. Aquí no le van a encantar sus paletas. Sino para que las compran. ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a estar usando esta. Vamos a desempolvarla. La otra se la regalé a mi mami. Porque pues si no les doy el uso. Este lo uso por lo general como contorno o rubor. Y este igual como rubor. Si son sombras, yo no sé. Yo las ocupo por igual. Y vean como acabé. Esta es como mi tono de transición. Y estos claritos los uso como iluminadores. Entonces pues ya. Vamos a darle uso. Ya saben que las de Beauty Creations son muy, muy pigmentadas. No hay duda. Vean. Ahí está la pigmentación de las de Beauty Creations. Muy buena la pigmentación. Ahora vamos con la de Makeup Revolution London. Es esta. Es esta mi paletita. Y esta viejita. Pero me encanta. Es muy, muy, muy bonita. Esos son los colores. Y pues ya me maquillé ocupando algunos. Si no me sigues en Instagram. Te voy a dejar aquí mis redes sociales. Y en la descripción del video. Para que me sigas por allá. Ya que también por allá. Les comparto imágenes de mis maquillajes. Y en mi otra cuenta de los esmaltes. Pues todo de esmaltes. Ya saben. Esta que casi no he usado. Y esta. Vamos a darle su uso. Chicas. Vean la pigmentación. Pues este es de Makeup Revolution. Sería como que lógico que no. Vean. Son polvositas. Y muy bien pigmentadas. Me encantan estas. Luego vamos con. Esta de Beauty Creations. También. La Butterfly. Esta ya tiene años conmigo. Yo creo que el año que entra. Si les lo permite. La voy a meter a un proyecto. Vean. Son estos tonos. Muy parecidos a los de esta paleta. Un poquito más fuertes. El caso es que. Pues. Ahí. Vean. Yo no les voy a hacer swatch. Porque ya saben la pigmentación. Que tienen las paletas de Beauty Creations. Y aparte de que. Pues así no les hago más largo el video. Voy a estar usando también. Me voy a estar terminando. Estos dos. Que ya no. Creo que ya ni les queda nada. Bueno. Ni mucho. Ya no se siente nada. Para nada. Para nada. Ligeros. La otra vez los puse a contraluz. Y ya no se les nota nada. Aquí en las orillas. Yo creo que nada más. Ha de ser en la parte de aquí. En medio del. Lo del aplicador. Pero. Ya me los voy a terminar. Estoy muy orgullosa de mí. Chicas. Al final de esta canasta mensual. Van a haber muchos terminados. Si Dios lo permite. Y claro que se lo permitirá. Ya verán. Voy a estar usando de labiales. Este. El tono. Leti. Número 66. ¿Y qué creen que hice? Chicas. Se me ocurrió marcarlos en mi libreta. Para ver cuánto uso. Les doy al final. De mi. Canasta mensual. Vean. Es este bonito café. Los anoté aquí en mi libreta. Es una nueva modalidad. Que voy a estar. Realizando. En mis canastas mensuales. Porque. Me quiero dar cuenta. De realmente. Si ocupo mis labiales. Chicas. Porque no quiero que pase el tiempo. Yo ahí los tenga. Y ahí los tenga. Y nada más. O sea. Como que no se les vea el uso. Dice. Labiales de noviembre. Aquí están. Y aquí ya los tengo todos anotados. Este. Es este. Vean. De. Shalala. Este. Es este. Ahí vean. Se los voy a estar mostrando. Para que también vean. Si los usamos o no. Porque. Como que eso de tenerlos. Ahí no le veo. En mi caso. Este. De sanillé. Es este. De sanillé. Y pinta así. Es este hermoso rosa. Uf. Hermosísimo. Me encanta. Y es este. Aquí se los voy a poner. Uf. Vean. Ahí está. El de sanillé. Los puse a partir de donde empieza. Lo esto blanco. Vean. Ahí. Ahí está el de sanillé. Y lo estoy haciendo así. Porque. Pues sí. Quiero. Realmente. Darme cuenta. Que tanto uso. Les doy a las cosas. Si no. De que me sirve. Tener y tener. O comprar y comprar. Si no los ocupo. Entonces. No le veo caso. Este. Es el número 127. De bisú. Y ven. A partir de lo blanco. Ahí está. Ahí está el labial. Chicas. Y pues. Vamos a darle. Vamos a usarlo. Mucho. 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 Quiero darles baje. Este. Que es el número 24. Obviamente. Los tengo que alternar con mi. Este es nuevo. Chicas. Vean. Los tengo que alternar con los de mi. Project Pan. Pero. Me tengo que dar a la tarea. De usarlos. Ahí está. Y pues. De eso se trata esto. De la canasta mensual. Este pinta así. Vean. Este. Nude. Pinta así. El anterior. Que fue el de bisú. El número. A 127. Este lo repetí. De la de octubre. Porque me gustó mucho. Este bonito lila. Como quemadito. Nacarado. No sé. Me encanta. Entonces. Quiero usarlo. Voy a estar usando los de. Epic. Los Epic. Y pues. Aquí está. Este es el tono. Wave runner. Es este tono azul. Lo voy a estar mezclando. Obviamente. Pinta así. Hermosísimo. Y viene así. Vean. Ahí está. El labial. Y ahí es donde va. Igual. Igual al final. Les voy a estar mostrando. Cuánto. Cuántos los. Los usé. Porque pues. No tiene caso. Que los tenga guardados. Red extreme. Es este hermoso rojo. Rojo sangre. Uuuh. Está padrísimo. Muy sexy. Este. Labial. De por sí. Los rojos. Como que. Vean. Ahí va. Luego. Sigue este. Que es el tono. Sweet taffy. Es este bonito. Morado. A mí no me importa. Si es primavera. Verano. Otoño. Invierno. A mí me gustan los. Labiales. Y las. Las paletas. Coloridas. Ahorita traté de meter. Así como que. A una sal. Clima. Y aparte son paletas. Que no había usado. Ya desde. No sé qué mes. De este año. Entonces dije. No vamos a usarlo. Es el sweet. Taffy. Es este. Ahí va. Este labial. Vean. Ahí. Y. Son esos cuatro labiales. De los epic. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El morado. Que era súper morado fuerte. Ese se lo regalé a mi mamá. Porque yo no lo usaba tan morado. Y ella lo revuelve. Bueno. Este rojo de sanille. Que es indeleble. Me lastime mi dedo. Este rojo. Naranjoso. Está muy bonito. Es. Mate. Indeleble. Y me encanta usarlos. Debajo de mis. Este cubrebocas. Aunque vaya a salir a la calle. Yo me pongo el labial. Y es mate. Y. Mejor. Y se queda ahí. Siendo indeleble. Chicas. Me encanta. Este otro. Vean. Es igual de sanille. De los. Longlashing. Que son. Super duraderos. Chicas. Yo nunca había visto estos. Labiales. En este formato. Pero. Fueron un obsequio. Un obsequio. Y a mí me gustaron bastante. Y ahorita son muy prácticos. Para la temporada de andar con el cubrebocas. Ve. Vean. Hermoso. Y no secan chicas. Les juro que me lavo las manos. Ahorita que les hago el swatch. En otras canastas mensuales. Que los he usado. Y no. No secan. Igual cuando me lavo los dientes. Tomo agua y eso. No secan. Me encantan. Y son diferentes los colores. Y. Ay. Me encantan. Huelen delicioso. Chiclín. Voy a estar usando. Este. Corrector de Viapol. En tono suave. Es. Este color. Suave. Ahí dice. Y viene así. Vamos a ocuparlo. Me quiero terminar mi primer. Este. Ya me queda como por. Ajá. Aquí. Me queda como por aquí. Un tercio de envase. Y pues. Vamos a darle. Ya saben que es uno de mi primer. Favoritos. Voy a estar usando. Ya saben. Mis correctores de. Bisú. Digo de. Verónica Conti. Los eternos. El verde. El color. Carne. Bueno no. Crema. Ay. Estos colores chicas. Ya saben. Son los que siempre. Ocupo. En. Good Chris. En la parte de aquí abajo. Por lo general. En mis. Good Chris. Los ocupo. Para cejas. Voy a estar usando. Este de que es el Javive. Que es para cejas. Para rellenar. Y lo voy a estar alternando con. Este. Con mi. El de. Mi. Project Pan. Para cejas. Que tengo una sombra ahí. Que me quiero terminar también. Y ese de. Project Pan. Lo estoy yo. Aplicando. Lo estoy fijando con. Este. Que dice. Máscara en gel. Extra fijación. Para pestañas y cejas. Y pues. Es este. De Saison. Y pues. Este. Es el que estoy ocupando ahorita. Ya me lo voy a terminar. Nada más me queda la parte de aquí. Ya voy a quitar el retenedor. Y voy a empezar a ocupar este. Voy a estar usando. Como ya. Saben. Mi máscara de pestañas. La de. La de Beauty. Beauty. Tren Beauty. La de. Bueno. La naranja. Que tenía en uso el mes pasado. Voy a estar usando. Esta de Shula. Voy a estarla. Estarla alternando. Con la de mi Project Pan. También olvidé mostrarles. De delineadores. Este. Hoy nada más. Que ya se siente medio duro. Bueno. Voy a intentar usarlo. Pinta así. Si pinta en mi ojo. Lo voy a seguir usando. Porque se siente un poco duro. Si no. Pues ya. Ni modo. Lo voy a sacar. Este dorado. Ahí está. Hermoso. El doradito. Vean. Ahí va. El doradito. Obviamente. Con los que me quiero terminar. También. Este otro doradito. Que es un poco más. Cafecito. Vean. Ese cafecito. Dice. Que son. De Jordana. Eyeliner. Capuchino. Voy a estar usando. Este delineador. De Linda Fashion. Ahorita. Ando. Buscando estos. Los otros de color. Los tiene mi hija. Se los presté. Porque yo la verdad. Casi no los uso. Como me empezaron a arder. Cuando me los aplicaba. En la parte de aquí. Dije. No. Mejor. Se los presto. Y ella sí. Los ha estado usando. Les ha estado dando batalla. A mis delineadores. Y pues. Obviamente. Les di una desinfectadita. Con alcohol. Antes de pasárselos. Este. Que vean. Ya como lo llevo aquí. Tiene el huecote. Esto de aquí. Está hueco. De aquí para abajo. Ya me lo voy a terminar. Ya se me. Ya se transparenta el. Vean. Ya. Le estoy dando bastante uso. Chicas. Estoy muy orgullosa de mí. Me quiero terminar muchos productos. Obviamente. Para destapar otros. Que tengo en uso. Este de naturón. Vean. También tiene el hueco aquí. Vean. Aquí está abajo. Y. Son muy bonitos. Estos de glitter. A mí me encantan los de glitter. Hasta los aplico. Como sombra. Y no se cuartean. Chicas. Porque hay unos que si vean. En ese hermoso rosa. Luego. Este blanco. De natural girl. Ay. Mi pulso de maraquero. Perdonen. Es. Este tono blanco. Luego. Me quiero terminar. Esta máscara de pestañas. De. By Apple. En la super lash. Ya está por terminarse. Chicas. Vean. Ya. Eso es lo que le queda. Ya le quité el retenedor. Ya no sale así tan. El bonchesote. De máscara de pestañas. Vean. Y pues. Ya. Me la quiero terminar. Chicas. Me gusta mucho. Esa máscara. Porque. Te. Las tupe. Te mantiene. El rizo. Y es muy 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 buena. De pegamento. Para pestañas. Estoy usando este. Pero la verdad. No me gustó mucho. Porque. Tarda en secarse. Para aplicarme las pestañas. Y luego. Se me queda en la parte de aquí. Arriba de mi párpado. Y ahí. Es todo un caos. Pero bueno. Prefiero el del pincelito. El dúo rayito. Este delineador negro. De Abond True. Obviamente. Voy a estarlo intercalando. Con el de mi Project Pan. El de Prosa. Ya saben. Vean. Es este. Delineador en pincel. Muy bueno. De Abond True. Este primer. Dice. Primer hidratante. De rostro. Y pues. Primer facial hidratante. Es este. De Unique. Y pues. Lo voy a estar probando. Chicas. A ver. Qué tal. En mis zonas. No tan grasas. Que es. La parte de aquí abajo. De mis mejillas. Y. Lo grasoso. El. Con este. Voy a estar los intercalando. Este para la zona T. Y este para. Lo de aquí. De mis mejillas. Pero bueno. Y de esmaltes. Me quiero terminar. Unos esmaltes. Chicas. Quiero usar. Este. Ya me lo quiero terminar. Ya me queda. Una sola aplicación. De hecho. Ahorita me voy a hacer. Mi manicure. Con este. Y se va a acabar. Porque ya le queda. Nada más. Una aplicación. Vean. Este. Me quiero terminar. Este. Que es el tono. Sorbete. Vean. Es este. Y me queda. Como por aquí. Sorbete. Me quiero. Este de amaranto. Vean. Como va. Ahí va. Amaranto. Ahorita que lo la dié. Así se hizo. Este. Muy bonito. Obviamente. Voy a anotar los nombres. Porque si quiero. Y. También. Este de bisú. Blanco. Va. En la parte de aquí. Como pueden ver. Y también. Me lo quiero terminar. Chicas. Y. Pues. Eso sería. Todo. Por mi video. De hoy. De mi canasta mensual. Espero que les haya gustado. Si es así. No olviden regalarme. Su lindo like. No olviden apoyarme. Suscribiéndose. Activando la campanita. De notificaciones. Para que. Cada que yo suba un video. YouTube. Les notifique. Y así. Vayan a ver los videos. Y no se los pierdan. Chicas y chicos. Muchas gracias por estar aquí. Y pues. Ya les estoy subiendo. Shorts. De videos de TikTok. Van a ser. De diferentes. Temas. De los. Que salen. Para que se rían. Para que se espanten. De niños. Varios TikToks. Porque yo sé. Que muchas personas. No tenemos acceso. A la aplicación. O no tenemos el espacio. Para tenerla en nuestro celular. Y pues. También queremos conocer. Qué más. De esa aplicación. Y pues. Los que yo considere. Se los voy a ir compartiendo. Y los que obviamente. YouTube me permita. Y pues. Espero que les gusten. También les voy a subir. Otros videos. Que tengo pensados. En mente. Ya estoy trabajando en ellos. Ya los estarán viendo próximamente. Así que. No se les olvide suscribirse. Y ya saben. Que es de gran ayuda. Que compartan mis videos. En sus redes sociales. Para que más personas. Vengan y formen parte. De esta bonita familia. Ayúdenme a llegar. A mis dos mil suscriptores. Por favor. Compartiendo. Y pues. Las veo en un próximo video. Les mando muchos besos. Muchos saludos. Muchas bendiciones. Y me despido. Adiós. Adiós. Espero que hayan pasado. Muy buen día de muertos. No puedo decir que feliz. Porque a todos. De cierta manera. Nos entristece. El hecho de haber perdido. Algún familiar. O algún ser querido. Y hay muchas personas. Que afortunadamente. Todavía no pierden. No pierden a ningún familiar. Ni ser querido. Esperemos que pase tiempo. Para que eso suceda. Pero. Pues a todos. Les mando muchos saludos. Muchas bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.